Tres consejos para que ahorres en el recibo de la luz. Los que me seguís sabéis que yo soy asesor fiscal y laboral, pero me gusta estar al tanto en las novedades del recibo de la luz porque al fin y al cabo a mí también me gusta ahorrar dinero. Y por ello te voy a dar estos tres consejos que he aprendido en este tiempo y que creo que te pueden ser útiles. El primero es que te informes bien antes de tomar ninguna decisión. Por eso te voy a recomendar dos canales de YouTube que te pueden ayudar bastante a comprender tu recibo de la luz. El primero es este, el Grinch energético, muy recomendable si quieres comprender al detalle tu factura de la luz. Y el segundo es el de mi paisano, Domo Electra. Este sí que es verdad que está más centrado en temas eléctricos, pero de cuando en cuando va subiendo alguna actualización sobre tarifas de la luz y está muy bien. Yo personalmente a día de hoy me he ahorrado bastante gracias a un vídeo que vi en este canal. El segundo consejo es que si tienes bajos ingresos, reúnes los requisitos y además consumes poco, te pases al bono social. En estos casos siempre es la mejor opción para ahorrar dinero. Y el tercero es que entiendas bien qué tipo de contrato tienes. Digamos que como término general podemos tener dos tipos de contratos. Podemos tener un contrato del mercado libre y un contrato del mercado regulado, lo que sería una tarifa PVPC. En el último año, como los precios de la luz diario estaban muy altos, lo recomendable era estar en el mercado libre, tener una tarifa fija y pagar todos los días lo mismo. Pero últimamente los precios diarios han bajado mucho, por lo que si sigues en el mercado regulado teniendo la tarifa PVPC, tal vez lo mejor es que te esperes por el momento porque pagarás menos. Al saber si está en el mercado regulado PVPC, lo que tienes que hacer es coger una factura y buscar, como aquí, que ponga PVPC. Tienes que indicarlo en la factura. Ya digo, analiza todo bien y ve la mejor opción. Yo personalmente no estoy casado con nadie. Yo me voy con la opción que pague menos. Pero ya digo, si todavía mantienes esta tarifa PVPC, lo más probable es que actualmente, a fecha de grabación de este vídeo, sea la mejor opción.